Y vamos a llevar una iniciativa como andaluces al Congreso de los Diputados para que Rajoy di una vez por todas, cambie la ley hipotecaria y suprima las cláusulas suelo que están arrancando a miles de familias su vivienda. Y es algo injusto y lo vamos a hacer desde Andalucía. Inflexible en la defensa de la vivienda.